estaremos tocando en el día de hoy una canción cristiana que es algo está cayendo aquí estaremos haciendo la introducción el intro y las notas de la canción ok entonces es muy fácil esta canción es muy sencillo la tonalidad es el sol mayor estaremos tocando el intro en la pentatónica del sol mayor y ok y es sencillo muy sencillo que ok esta es la primera parte de la introducción se repite cuatro veces continúa la guitarra acústica haciendo el acompañamiento cuando nuevamente el cantante va a volver a iniciar la segunda estrofa o sea que va a volver otra vez a cantar el inicio de la segunda estrofa ahí entra la guitarra eléctrica con la segunda parte de la otra introducción ya no se repite cuatro veces sino dos veces y se le va a agregar una pieza más que es la que le voy a enseñar ahora entonces así cuando vuelva a iniciar la segunda vuelta la segunda vuelta es así y otra vez y se me olvidaba y está perdiendo esta parte ok ese es lo que hace la segunda vuelta dos veces la la pieza cita que le acabé de explicar en el traste número 12 ok y vuelve inicia otra vez la guitarra para ir a la guitarra inicia con un acompañamiento leve que viene haciendo así no 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 ok entonces ahí vamos lo que es la composición de las notas esta canción es muy sencilla entonces continuamos con sol mayor y algo está cayendo aquí la menor re mayor re mayor es tan fuerte sobre mi se repite a sol otra vez ahí vamos a agregar una nota un semitono una nota menor que es mi menor mi mano levantaré la menor re mayor re mayor re mayor y su gloria tocaré sol mayor ok ok ahí se repite otra vez el círculo algo está cayendo aquí ok ahora vamos con el coro con el coro en el coro es donde entra la guitarra eléctrica con overdrive fuerte pero fuerte fuerte con la batería y con todo con todo en el coro en el coro en el coro ok ok el coro va conformado de sol re mayor la menor mi menor re y sol mayor nuevamente ok y